Mientras ocurría esto. Y esto. Y esto más. Debes empezar a detectar y comprender por qué pasan las cosas que parecen random, y duermen al mundo por unos días más aún de lo que ya viene dormido. En pocas palabras es como anestesia, pasan cosas mientras la tienes puesta que no te enteras. Pero, lo que realmente ocurría por detrás era esto. El foro de Davos, que básicamente a los pocos que saben que existe, te lo venden como, la reunión anual de los líderes políticos, financieros y culturales para conformar agendas comunes y hacer frente a los retos económicos y políticos que se presentan en cada momento. Es decir, donde planifican tu futuro, el de tus hijos, hermanos y familia. En pocas palabras, el gran reinicio, que viene siendo una iniciativa real del foro económico mundial o foro de Davos que llama a las partes interesadas globales a cooperar en la gestión controlado por sectores elitistas y plutocráticos, proponiendo, reducción de la población humana, la eliminación del efectivo y una única moneda global, una única religión, un único líder mundial propuesto por la ONU, un solo idioma, y una lista muy larga de objetivos que ya en este momento están ejecutando con la famosa Agenda 2030. Misma agenda donde Messi y Shakira promoverán los nuevos objetivos de desarrollo de la ONU, comenzando en el año 2012 hasta el año 2030. Esto es de este lado del mundo, del otro lado también tienen a su servicio otros títeres como los son la banda de K-pop, los BTS, Greta Thunberg y una lista infinita de figuras públicas a su servicio para cada cultura, país, ideología, etc. Todas las distracciones ocurren simultáneamente.